Música Muy buenas de todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Continuamos con las películas clásicas de Dragon Ball Este mes se han puesto a la venta los volúmenes 3 y 4 con las películas 5, 6, 7 y 8 Voy a mostraros mejor estas ediciones ¡Comenzamos! El volumen número 3 contiene las películas El más poderoso contra el más poderoso y choque los guerreros de 10.000 millones de poder El Amarai es naranja y la portada está partida también en 2 En la parte de arriba con el póster de una y abajo con el póster de otra con el logo en todo el medio En el lomo tenemos a One de pequeño, el número correspondiente al volumen que es el número 3 y el título general de la edición Dragon Ball las películas En contraportada tenemos dos imágenes para cada película En la parte izquierda tenemos la sinopsis de el más poderoso contra el más poderoso Y en la parte derecha tenemos choque los guerreros de 10.000 millones de poder Debajo tenemos las características técnicas donde se nos dice que en audio tenemos un español 2.0 Japonés, catalán y euskera Y más abajo de nuevo tenemos el logo de Selecta Vision y el logo del 30 aniversario del anime Al abrir tenemos el disco que vuelve a ser imitando una bola de dragón con el título de las películas que se incluyen El menú no os lo voy a poder mostrar pero como en los anteriores es muy parecido a las portadas de la edición La imagen es sin duda sobresaliente Ahora os voy a enseñar las carátulas traseras Ahora vamos con el volumen número 4 Este contiene las películas Batalla al límite Los tres grandes Super Saiyans Y Arde Una ardiente, intensa y super feroz batalla De nuevo el Molón Amara y Naranja Y la portada partida en dos Con el título de la edición en medio En el lomo tenemos a Vegetta y el número 4 perteneciente a este volumen También está el título general de la edición Y en contraportada tenemos igual que la anterior Dos imágenes, una para cada película En la parte izquierda sinopsis de Batalla al límite de los tres grandes Super Saiyans Y en la derecha la de Arde, una ardiente, intensa y super feroz batalla De abajo de nuevo tenemos las características técnicas Incluyendo idiomas, vídeo y subtítulos Que solo son en español Ya más abajo volvemos a tener el logo de Selecta Visión Y el logo 30 Aniversario Abrimos el disco Tenemos la parte trasera de las caráctulas que mostraré después Y el disco que vuelve a ser una bola de dragón con los dos títulos Voy con las carátulas Y hasta aquí el vídeo de hoy Creo que ya no salen más ediciones de Dragon Ball hasta el mes que viene Así que esto es todo por ahora Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like y suscríbete Adiós